Estimados amigos, os habla Ricard López. En Occidente, desde la década de los 70 del siglo pasado, la meditación se ha ido haciendo cada vez más popular. Se promueve como una técnica para conseguir la relajación, reducir el estrés y tratar la depresión. Actualmente se utiliza en las escuelas, en los hospitales y en los centros penitenciarios. La mayoría de la gente quiere obtener resultados rápidos e inmediatos. Pero ese no es el camino de la meditación. La mente debe controlarse lentamente y no hay que intentar alcanzar los estados más elevados de conciencia sin una formación apropiada. Debemos tener en cuenta que la meditación no se concibió como una técnica para conseguir la relajación ni para reducir el estrés. La meditación se creó como una vía para la integración, la ecuanimidad, la imparcialidad y el desarrollo espiritual. Se diseñó para limpiar la mente de los pensamientos perturbadores, con el fin de lograr el autoconocimiento y la iluminación. El resultado de la experiencia meditativa depende de la frecuencia vibratoria del que medita. Si una persona está en paz y si psíquicamente está integrada, entonces la experiencia meditativa será muy grata. Es sumamente importante que la gente se inicie en la meditación de forma gradual y que reciba el seguimiento de un instructor cualificado. Si una persona está nerviosa, en ese momento no debe meditar, porque primero debe relajarse, por ejemplo con un poco de ejercicio aeróbico o con unas cuantas respiraciones profundas. Para meditar no se requiere música, ni velas, ni incienso, ni imágenes de divinidades. Pero si te sientes a gusto con alguna de esas cosas, entonces puedes utilizarlas. Lo importante es que te sientas bien, en paz, y que después de la meditación seas una mejor persona.